Y en un sector de Villa Ballester no salen de su asombro porque es un verdadero misterio lo que pasó con esta persona. Lo encontraron muerto y maniatado, Viviana. Un hombre, Daniel, de 83 años, identificado como Alfredo, vivía en esta casa de aquí de Ballester con su hija de 43 años, su hija con síndrome de Down. Él la llevaba todos los días a un centro de día a cuatro cuadras de aquí. ¿Y qué pasa? Ayer a la tarde, a las cuatro de la tarde, a la hora de la salida de su hija, nadie la fue a buscar. Ahí es cuando las autoridades de ese centro llaman al papá, no atiende, se comunican inclusive o tratan por lo menos de contactar al teléfono de línea, tampoco nadie atiende. Ahí es cuando llaman a la policía, a la policía local, y cuando llegan a esta casa lo encuentran a este hombre en el piso, maniatado, con toda la casa revuelta y asesinado. Esto es lo que dicen, por lo menos, el parte policial. Fue a la tarde cuando la policía llegó acá, lo que no se sabe si lo asesinaron temprano, durante el mediodía. Fíjate que ahí estaba el vehículo del estacionado, con todas las marcas de las pericias que se hicieron en el día de ayer. El vehículo no se lo llevaron estos delincuentes, pero sí se llevaron muchas cosas de la casa, del interior, estaba todo revuelto. Pero lo que nosotros notamos, mira, estamos acá en la vereda, ¿no? La puerta principal no está forzada. Fíjate que la puerta no está forzada, las rejas tampoco, hay inclusive un portón en el garage que tampoco está forzado, por lo que se cree que este hombre conocía a los delincuentes, que les abrió la puerta, o quizás lo engañaron con alguna, no sé, haciéndole el cuento del tío y pudieron ingresar a la propiedad. Lo que en este momento es materia de investigación es cómo entraron a la propiedad, porque no vemos absolutamente nada, nada roto, ni nada forzado, ni nada que se haya reparado en estas horas. Esto sucedió ayer, no se sabe a qué hora fue que ingresaron los delincuentes a la casa. Lo que sabe la policía, por supuesto, después de las 4 de la tarde, que ya lo encontraron muerto. Claro, también hay que tener en cuenta, es una casa como era antes, con un acceso fácil. Fíjate que al jardín principal entra fácil con ese portón chiquitito. Y después, si bien tiene un portón con rejas un poco más alto, no es difícil de saltar, viendo lo que vemos habitualmente en cámara de seguridad. Fíjate que hasta como tiene algunos hierros en forma horizontal, que hasta pueden servir si alguien quiere trepar como lugar para apoyar el pie. No digo que haya sido eso, pero también puede entrar con una posibilidad. Es muy probable que hayan saltado ese portón del garage y entrado por la parte trasera, forzando quizás alguna puerta, alguna entrada que tenga atrás. Lo que nosotros vemos que la casa, atrás no sabemos si hay otra propiedad o hay un taller, pero vemos que hay una entrada de auto, así que es muy probable que haya otra familia viviendo ahí, o nada, o que sea una propiedad de él que esté vacía. Es un chalecito tradicional, un chalecito que ya tiene sus años. Y acá vivía este señor de 83 años, Alfredo, con su hija de 43. Ahora, nosotros estamos tratando de investigar, es muy temprano, es feriado, los vecinos todavía no salieron, pero estamos tratando de averiguar cómo está la hija, con quién quedó, quién se hace responsable. Sabemos que tiene síndrome de Down y que todos los días él la llevaba aquí a cuatro cuadras a ese centro de día para que ella aprenda, para que comparta con otras personas. Y justamente ahí tenía toda la contención y tenía todo el tratamiento que necesitaba para su síndrome de Down, así que ella tenía ahí donde hacía la rehabilitación todos los días. Y ahí precisamente, a cuatro de la tarde, cuando ese señor no fue a buscarla, claro, no fue a buscarla, pero también, Daniel, ¿por qué decimos si hubiese tenido otros familiares desde el centro de rehabilitación hubiesen llamado a otro integrante de la familia cuando el señor no atendió? ¿Llamaron al celular? No atendió. ¿Llamaron al teléfono de línea? Tampoco atendió. Pero eso despertó la alerta a quienes estaban con ella, con la hija, pero si hubiese tenido otros familiares, se hubiesen comunicado o hubiesen intentado contactarse con otro familiar. Así que evidentemente, o por lo menos ahí en el centro, no dieron datos de alguna otra persona que se haga responsable en caso de alguna urgencia. Así que bueno, nosotros vamos a estar acá trabajando, vamos a tratar de hablar con algunos vecinos, a ver si escucharon algo, si vieron algo. La casa tampoco tiene cámaras de seguridad, Daniel. Y muchas veces, a nosotros que nos toca trabajar en el conurbano, no es la primera vez, ¿no? Y que lo escuchamos habitualmente, cuando estos delincuentes saben qué casa las marcan, ¿no? En qué casa hay alguna persona mayor que viva sola. En este caso, fíjate, un señor mayor con una hija con síndrome de Down, que vivían los dos solos, que prácticamente no tenían otros familiares. Y vos fíjate, hay que ver si este señor conocía a sus agresores, porque por lo menos lo que nosotros vemos de aquí, de la vereda, que la puerta principal, la ventana, no hay nada forzado. Así que si nosotros a primera vista vemos la situación, creemos que la víctima conocía a sus atacantes, y por eso ahora todo está en manos de la justicia, ¿no? Sí, es muy típico, Viviana. Están analizando las cámaras de seguridad. Eso de revolver toda la casa, de revolver la ropa, los placares, es muy típico de un robo buscando dinero escondido. Como que el móvil sería el robo. Eso casi como que de manual por la cuestión de revolver toda la casa, ¿no? Ahora, ¿cómo entraron? Es el tema. Si pudieron saltar o él les abrió porque era gente conocida. Bueno, ahí por ahí hay una cuestión que no queda clara. Pero sí casi como que me jugaría por un robo, ¿no? Sí, 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 sí. Fue un robo, Daniel. Por eso estaba todo revuelto, estaba maniatado, estaba maniatado. Así que evidentemente fue un robo y ahí es cuando se ve que a la víctima lo torturaron tanto o él quizás se resistió al robo y ahí es cuando lo asesinaron. Hay que ver cuántos delincuentes. Todo en este momento están analizando, están tratando de ver las cámaras de seguridad de la cuadra para ver si algún vecino tiene alguna cámara que dé a la calle para ver si algún auto ingresó en el día de ayer o por lo menos estacionó acá. El vehículo de él no se lo llevaron, está ahí todavía en el garaje estacionado, está con las marcas de las pericias que le hicieron. Así que bueno, vamos a ver qué pasa en las próximas horas. Sabemos que están investigando mucho. Queremos saber cómo está la hija, a dónde está, con quién está, a ver quién se hizo responsable para ver también nosotros si podemos de alguna manera ayudar, ¿no? A esta mujer, 43 años, con síndrome de Down, que ahora se queda sola, sin su papá y quizás sin ninguna familia, pero como ella iba a un centro de rehabilitación, que iba a un centro de día, ahí es donde dieron el alerta a la policía y cuando llegó se encontró con ese desastre, ¿no? Toda la casa revuelta y este hombre maniatado, asesinado, un hombre de 83 años. Gracias, Viviana. Volvemos en un ratito. Gracias.